Si la borrasca cambió de una forma impredecible, no lo pueden predecir. Pero si no los predicen los que lo tienen que predecir, ¿cómo piensan ustedes que lo vamos a predecir aquello que estamos esperando, la predicción? Si la borrasca cambió de una forma impredecible, no lo pueden predecir. Pero si no los predicen los que lo tienen que predecir, ¿cómo piensan ustedes que lo vamos a predecir aquello que estamos esperando, la predicción? Magdalena Álvarez. ¿Es impredecible? ¡Gracias!